Traigamos las ondas, hasta ahí ya van todos. Entonces ya trajeron su osciloscopio. ¿Qué hay que hacer? Miren, acá hay que traer ahora la sonda. Vamos a traer la sonda, ¿sí? Entonces voy a traer la sonda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ni en el proveedor de servicio de energía eléctrica o en la etapa de transformación? En el proveedor de servicio de energía eléctrica.